Porque la verdad es que miren la caja O sea vean la caja La verdad es que para viajar tantísimos kilómetros Pues llego súper cuidado Son brillosas y también incorpora aquí la parte de lo que es el bordado Checate el bordado y ve el efecto de la piel que tiene Sale y vale Que onda amigos como están espero se encuentren muy bien Los saludos amigo El Chanti Bienvenidos a un video más en este canal de que hablar Y creen hermanitos pues continuando con la traída de los sneakers La verdad es que ya me había tardado un poquito en hacerles un video de este tipo Porque pues afortunadamente está pues mucho mucho movimiento ahorita con los proveedores Por la temporada de diciembre entonces pues obviamente estamos sacando a toda la bandita De aquí de los proveedores de nuestro país Y pues bueno una vez más hermanitos ya saben aquí pues obviamente un proveedor Vamos a entrar directo ya al video para que pues obviamente esto sea muchísimo más fluido La verdad es que este es un parzote Es de esos pares que ustedes pues me pidieron Quieren este y la verdad está bastante chido Ya saben que es uno de mis proveedores favoritos Sneakers es bingua Y la neta la neta la neta es que está súper chuletón Ya la verdad es que no me aguanté las ganas de abrirlo banda Entonces por eso ahora sí que aclaro este parcito La verdad es que tiene aproximadamente como una semana que me llegó Pero pues obviamente por la chamba apenas este les estamos haciendo el videíto Pero pues obviamente pues no me aguanté las ganas y ya lo abrimos Sale vale Pero pues obviamente es desde el otro lado del charquirri Y pues bueno miren así es como me llega Miraron aquí pues algunas cosillas Ya saben que son prácticamente la folletería El seito de estoquillos por ahí Unas calcetirris y pues toda la onda ¿no? La neta es que esto está súper chuletón Súper bueno Súper chido También incluyeron un llavero me parece Vean vale la pena poner este videíto Como a detalle Porque la verdad es que miren la caja O sea vean la caja La verdad es que para viajar tantísimos kilómetros Pues llegó súper cuidado Obviamente ahí el print o el elefant Del pues sí característico de lo que es el Retro 3 ¿no? Y pues este par Pues ya saben que está la Happy Face Ya saben que es un J Balvin Entonces pues chequen esto Un atardecer en Medellín Siempre me recuerda que viene un nuevo día lleno de oportunidades Sale vale Entonces pues obviamente lo trae en español En inglés Un buen mensaje Obviamente su firma Ya saben que es el J Balvin Sale vale Pues obviamente es una colaboración De lo que es Pues obviamente el Retro 3 Pandilla Les hago aquí prácticamente El paneíto De pues la caja Para que vean como llega Y pues bueno A lo que te truje chencha banda Vamos a abrirlo Vamos a A ver que rollo con este parcito La neta es que está Bastante bueno Chequen Aquí la verdad es que les voy a hacer Bastante hincapié Siempre se los hago En la parte de las cajas Porque también aquí Hay bastante Bastante calidad En lo que es el cartón Banda la neta es que esto está Bastante chido Obviamente por allá Vemos pues solamente El típico seriado Y toda la onda La neta es que es un parzote Es solamente Más bolsitas Y así es como llega Llega bastante protegido La verdad es que agradecemos A las logísticas Porque pues obviamente Viaja muchísimos Muchísimos kilómetros Y llegan súper rápido La neta es que este par está Bastante bueno Vamos a Aquí a A quitarlo De Estamos bien sacarlo Banda no A ver aguante 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 Sale Ahí ya lo sacamos Chequen esto Pandilla Chequen esto Aquí está El súper súper Parzote Sale Está muy chido Ahorita lo vamos a Revisar a detalle Ahorita lo vamos a checar Pero pues vean esto Acá está el otro banda Sale Ahorita Ahí trae su sellito De obviamente De la autenticidad De tal rollo Y llega con esta Bolsita de cartón Que la neta está bastante bueno Es una bolsa Gruesa Se siente bolsa de calidad Me gusta porque Incorpora las agujetas Y pues obviamente Los típicos Emblemas que Pues no necesitan Presentación Y obviamente Pues chequen esto AJ3 Banda Sale Haciendo referencia A que es un Retro 3 Y pues solamente Llega aquí La parte de lo que es El cubre polvos Lo podemos identificar Porque pues es el print Sale Eso es muy importante Banda Y ahora si pues Chequense Sale Anteriormente les hice Un videito Con el AJ3 También de J Balvin Pero pues Se los hice En el otro color En el primero que salió A mi la verdad Es que me agradó Bastante este color Porque no es tan sucio La neta Y aparte Todo es una pilecilla Bastante Bastante Buena Chida Chidongonga Y pues este La verdad es que Con toallitas Húmedas Super rápido Chequen esto O sea Vean como se hace Aquí La neta Es que el efecto Está super bien Todavía no lo revisamos A fondo Y está Bastante chido Cabe mencionar Y aclaro que si Vemos Algunas marcas De pegamento De pegamento En este zapatito Puede ser El color Puede ser No sé Algunos detallitos Esta es una calidad PK banda Sale Entonces es importante Que ustedes Sepan todo Este rollo Banda Sale La neta Es que está Super bueno Aquí me encanta Porque vean Esta parte de aquí Incorpora los colores Emblemáticos Del zapatito Vemos ahí El amarillo Y el anaranjado Fusionado ahí Con el negro Y de este lado También la suela Es anaranjada Después vemos La parte negra Donde van las válvulas Y pues solamente Los tres colores Emblemáticos De este zapato Que es el azulito Sale banda Junto con el rojo Y el amarillo Recordemos que Esta es su segunda versión Y la neta Es que esto está Bastante chido Porque miren Aquí la apachurran Con ganas Y solamente Trae el soporte Sale para que no Se deforme el zapatito O sea está bastante bueno Me encanta Me encanta Me encanta Ahorita trae la horma Adentro Pero la neta Es que miren Miren esto O sea Eso está de lujo Vamos a quitarle La parte de la horma Que por ahí Ya desmentimos Algunos Hace tiempo ya Algunas pandillas Que porque decían Que traían esto Que eran Ya saben Que eran o no eran Entonces pues aquí está Aquí está el zapato Vean Les voy a hacer aquí Para que les dé la luz A ver Vamos a ver que rollo Ahí se alcanza a ver La luciérnaga Ahorita le vamos a quitar La plantilla Para que lo veas a detalle Este zapato Es muy suavecito Es extremadamente suavecito Es pura pielecilla La neta Vean esto También La parte de lo que son Los plásticos O todas esas Pues si como decoraciones Vean esto O sea la neta Este zapato Se ve que es un zapato Súper cómodo Vean Aquí obviamente Esto en dorabrio La neta está Muy 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 bueno Este zapato Me encantó El negro Pues obviamente Es combinable con todo Y como te lo vuelvo a repetir Pues súper fácil De limpiar Banda ¿Sale? Entonces incorpora La parte La parte anaranjada Aquí vemos Solamente la parte De la etiqueta Sale ¿Vale? En lo que es El interior Vean ahí La parte De las costuras Los dobladillos Este zapato Recordemos que Cuenta con Lo que son Los ajustadores ¿Sale? Acá están abajo Entonces Déjenme ver Si podemos Echar la La lucecilla Ahí está La lucecilla Vean esto Ahí se alcanzan A ver Los ajustadores ¿Sale? Ahí Ahí justo Ahí A ver Si ya los enfocamos Ahí estamos Enfocando Esos que están ahí Y entonces La neta es que El zapato Está de lujo ¿No? Pero quiero que Observes aquí A detalle Banda O sea la neta Es que aquí No se engaña A nadie ¿Sale? Si trae Ciertos detallitos De pegamento Pero eso lo vemos Prácticamente ya En todos Me encanta Porque Estos colorcitos Son como si estuvieran Con Híjole ¿Cómo le llaman? Con aerógrafo O con No sé Pistula Pistola Pistula Como con pistola De pintura Vaya Con la que pintan Los carros La neta se ve Bastante Bastante bien No se ven los brochazos Que en algunos Si nos toca ver Miren esto Miren esto O sea Vean el efecto De la piel Esto es súper Súper Suavecito Esto me recuerda Como a lo que es El military black band La neta Vean nada más Que chulada Y esto Esto de aquí Que estás observando De hecho Creo que si se alcanza A ver en la cámara Tiene relieve ¿Sale? O sea No es así como pintado No, no, no O sea Está súper chido Me encanta Me encanta este zapato Porque trae aquí Como lo Pues si como la zona Del elefant ¿Sale? Si Así lo identifican Algunos Y miren Miren los Este Los cortes Las costuras Precisas Todo como DVD La neta Es un par Que me agradó Mucho Este tipo De suela Obsérvala Pues solamente Vemos ahí La parte De las estrellitas Y toda la onda Típicas Emblemáticas Y este zapato Lo que me gusta Es esta suela Que está Bastante Buena En lo personal Me gusta mucho Como que siento Que es una fusión De suelas Un Cambio ahí Entre lo que fue El retro 1 El 2 El 3 Y ya pues Dando la evolución Al 4 Inclusive Que vemos aquí También La neta Es que si Está super Chido Y vemos 2 3 4 5 6 Orificios En línea Sale Más 3 Y uno Más Arriba Ok Entonces Así es como Debe de llegar Los plásticos De este zapato Pues solamente Chequen Bastante rígidos También Estas partes De aquí De los Pues si Como contornos O cubre Orificios Que están aquí En este zapato Vamos a quitarle La plantilla Sale Por ahí ya vimos El código QR Y todo El rollo Con el pollo Entonces La plantilla De este bonito Zapato Para que Tú observes A detalle Que rollo Ahorita estamos aquí Chambeando Prácticamente En el sillón Banda Y chequen esto Aquí está la plantilla Vean En tonos dorados La parte De lo que es El muñecazo El emblema Ahí se ve el dorado Perfectamente Ya no lo quemó Y vean el grosor O sea Vean este grosor Pandilla Sale O sea Tú lo oprimes Y llega A su Horma Normal Cabe mencionar Que traen Estas cosas Para lo que es El salitre Porque recordemos Que pues Toda la humedad Que cruzan O se genera humedad Aquí vamos a ver Qué rollo Déjenme ver No logro enfocar Ahí ya enfoqué Vean Este tipo de suela Que obviamente Es así como Híjole Como de costalito No sé cómo Pero ahí se alcanzan A ver los candados De los que les he hablado Vean las costuras O sea La neta es que Sí está Está bastante Bastante bueno Déjenme aquí enfocarlo Porque como que No puedo enfocar bien A ver Ahí está Ahora sí Chequen esto Ahí se aprecia Perfectamente La costura de arriba Y la costura de abajo Recordemos que viene Doblemente reforzado Este zapatito Entonces Si tú Lo oprimes Recordemos que son Pues sí Un tanto Híjole Como rígidos Y hay algunos Retro 3 Que se Incorporan O se caracterizan Porque traen Ahorradores Sale Este no trae Nada de ahorradores Banda La neta El confort Es bueno Es muy Absorbente Es una Como suela Fusionada Se siente De mucho caché La neta Está de lujo Pandilla Y pues obviamente Donde más Con sneakers Es bingo A banda La neta Es que es un zapatito Chuletón Y vean Las agujetas Que trae Este zapato Vean nada más Pues son delgaditas Ahí se alcanza a apreciar Prácticamente El tejido Sale Para que tú lo cheques Son brillosas Y también Incorpora aquí La parte de lo que es El bordado Chécate el bordado Y ve el efecto De la piel Que tiene Sale y vale Y pues solamente Ya para no dejar Amigos Pues aquí Te presento Este otro zapatito Sale que es Pues prácticamente El otro lado Que es el derecho Y pues mismo Cantar que el anterior Observa en la suela Observa en la parte De los costados De los costados El print En esta parte De aquí En la parte De atrás Aquí el soporte Que le estoy apretando Machina Y se ve en mi dedo Bastante rígido Aquí los transpirables Emblemáticos En la parte De lo que es Este retro 3 Que trae Como muchos Muchos orificios Las costuras Los dobladillos Neta Es un Super 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 Parsote Banda Super Parsote Y sobre todo Que este zapato Al ser piel La neta Es que también A la hora De pisarlo Doblarlo Pues nos aguanta Más la friega De que no se maltrate Obviamente Está ahí el seyatzo Y todo Ustedes saben más Que yo De estos temas Y pues obviamente Chequen esto Sale Aquí está Obviamente Hablando de la jota Allí vemos también La parte De lo que es La plantilla Déjenme ver Si la logramos Enfocar Porque ahí está Ahí está enfocada Sale De repente Como que se enfoca Para otro lado Pero pues aquí Estamos viendo También la parte De lo que son Las válvulas Que te puedo yo decir La neta es que Más chuletita Desde el otro lado Del charco Ya está aquí Ya está llegando Ya viene en camino Y te voy a seguir Haciendo videos De este tipo Junto con Los proveedores De nuestro país Banda La neta Es que Recomendable Al mil por ciento Este zapatito Que está súper chido Si tú quieres Darte un rock and roll Por ahí Por Snickers Esvinjo Pues obviamente Allí merengues Allí merengues Allí merengues Ahí donde te estoy Señalando banda Y seguramente Vas a encontrar Algo que sea De tu agrado Así vamos llegando Al final de este video Para que te des una idea De todo lo que puedes Encontrar aquí En Snickers Esvinjo Banda Sale La neta Es que esto está De lujo Está de rechupete Está súper chido Y pues bueno ¿Qué te puedo decir? Es más que que te estés Atento Pendiente Porque te voy a seguir Haciendo este video O esta calidad de videos Esta cantidad de videos Mejor dicho Recuerda que todos estos videos Son totalmente informativos Para que tú Junto conmigo Sigamos aprendiendo De estos temas Sale y vale Aquí no se promueve Absolutamente nada Simplemente aquí está Todo lo informativo Para que te des una idea Un rock and roll De estos zapatitos Compartan No olviden suscribirse Denle me gusta al video Para que más gente Nos pueda ver Nos vemos En el próximo Video